Así, con la misma, con la misma novedad Un beso, hago un Y mi amor me cuido muchas cosas no enseñó Yo me metí, y viví, y me cumplí, y lo conocí Y mi alma no es nada, no hay que dar Esta venganza es tu final Con vergüenza que tu beso lo dejara Con la misma moneda que tu poderes Y ahora vas a saber como me sigo de ahí Que sonrían en mí, que sonrían en mí Y mi vida más serena con los dedos así Con la misma moneda que tu poderes Ahora quieres sacar como era que eres a mí Y sonrían estimadas con el mundo peores Pero me interesa, y mi vida más como son Y mi vida más como sonrían en mí 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.